Suficiencia de mayoría queda aprobado en particular y en general. Ahora se remite a la Cámara de Diputados. No habiendo otro punto, se levanta la sesión. En 30 minutos se convoca a una nueva sesión extraordinaria. A tocar los puntos restantes de la extraordinaria que no se han podido tratar en la fecha. De esta forma, de esta forma, si lo ve todo velar, daba a conocer el levantamiento de la sesión. Esto está pasando en los pasillos de la comandancia. Tomamos señal. Díganme, déjenme garantía, déjenme garantía. Hay pedido concreto de que ingrese un médico. Junto con el comandante que ya ingresó, también los legisladores que vinieron hasta la comandancia. No, estamos hablando, Jamie, para remarcar de cuántas personas detenidas... Habían hablado de unas 10 personas detenidas junto con otros heridos. Hay heridos delante nuestro, reprimieron 8 o 10 policías contra un compañero que no tenía nada en la mano. Le quebraron el brazo. Le rompieron la cabeza. Tienen ataque de hipertensión, doctor Von Lugger. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Doctor Von Lugger. Para ver cómo están los compañeros. Es lo justo y lo correcto que un médico esté ahí adentro para ver cómo está su estado de salud. ¿Cuál es el dato? ¿Cuántos detenidos concretamente? La verdad que no sé cuántos, pero una buena cantidad. Queremos que el doctor, que es nuestro compañero... Están solicitando que ingrese el doctor Von Lugger, entonces, junto con los otros legisladores, también el comandante de la policía que acaba de ingresar. A parecer no hay posibilidad de que ingrese el médico. Y sí, al principio se había hablado, por lo menos de parte de los manifestantes, teníamos el dato de 10 personas detenidas al médico. ¿Negociaron para poder ingresar al interior de la comandancia de la policía nacional? ¿Quiénes ya entraron, Rolando? Hasta el momento. No sé si los legisladores ya entraron. ¿Esperanza Martín ingresó Jamie? ¿O siguen estando todavía? Sí, ingresaron, ingresaron. No se les puede negar asistencia médica a nuestros compañeros, por favor. Y la asistencia médica que reclaman es para los heridos. Podríamos compartir una imagen, mientras vemos también la de Jamie, funcionario de la ANDE también, que resultó herido durante este incidente. Para ellos, lo que están pidiendo asistencia médica, los sindicalistas que están en ese lugar. Pero seguramente los legisladores se van a interiorizar. Claro, eso que corresponde, al final van... Claro, la policía tiene que responder por la integridad de los aprendidos, que ya estarán a disposición de la justicia. Mientras siguen aguardando allí, frente a la comandancia, los sindicalistas nos imaginamos que después de esta reunión van a salir los senadores para dar algún tipo de explicación a quienes se encuentran en ese lugar. Ahí vemos que entra Raúl Benítez también, diputado. Él es diputado. Sí, esto se daba poco antes, hace minutos nada más. Vamos a compartir un poco también con Álvaro. Vamos a compartir un poco. de 30 minutos, pero la gente tiene que saber este tema al menos no está para tocarse de vuelta en esta extraordinaria que nos pudo realizarse un poco más temprano Exactamente, y enseguida también vamos a volver con Fernanda para preguntarle si ya habló Derlis Maidana porque queríamos decir si Derlis Maidana ya explicó los puntos que fueron modificados, Fer Todavía no estamos aguardando porque desde la dirección de comunicaciones nos habían informado hace minutos que iba a estar saliendo el senador Derlis Maidana que estaban haciendo todos los ajustes ya de las modificaciones que fueron aprobadas a algunos de los artículos de este proyecto de superintendencia de jubilaciones y que después de tenerlo todo en limpio iba a salir el senador Maidana a explicar, hasta ahora esto no está sucediendo, estamos aguardando porque ya se conoce y de hecho estábamos compartiendo allí con los compañeros esta convocatoria a una tercera sesión extraordinaria teniendo en cuenta que la primera que se realizaba antes de esta en la que se trataba el proyecto de superintendencia quedaban algunos puntos pendientes también que son de suma de sumo interés como por ejemplo lo que tiene que ver con la ejecución e implementación también del proyecto de tren de cercanías en un tramo en específico sobre ese proyecto también hay cuestionamientos y dicen que formaría parte de todo un paquete que se busca aprobar en esta jornada junto con la ya aprobada superintendencia de jubilaciones estamos aguardando a ver si sale o si ya directamente inicia esta tercera sesión extraordinaria en donde como les decía en este proyecto que involucra el tren de cercanías lo que se denuncia es que no se establece un límite específicamente de monto por el cual se va a estar endeudando nuevamente el Estado para poder realizar e implementar este tramo específico del tren de cercanías o sea que ya otra cosa el Senado veo que en el segundo punto del orden del día dice establece que el 15 de febrero de cada año sea considerado como día nacional de la donación de cabello o sea que ese es el segundo punto del orden del día de esta extraordinaria que fue convocada imagínate es terrible mientras la citrande dice si a la una y media de la siesta no liberan a sus compañeros detenidos ellos van a sacar a la calle a todos los operadores de las estaciones a nivel central país subestaciones también e incluso a gente que trabaja para la represa y ellos son los que manejan la y vamos a ver vamos a ver porque tampoco el Estado puede arrodillarse ante este tipo de amenaza entonces acá evidentemente que se van a romper lanzas y es la prueba de fuego para la templanza del presidente Pedro con esta imagen vamos a una pausa ya venimos en instante a ver si está en el turno va a determinar que está a ver